¿Qué es lo que voy a echar? ¿Te mire a mi toda? Es el color de tu... ¿Ya ves, Nelson? Ni siquiera vas al salón. Es lo que dijeron. Pues sí. Es más lo que vas a hacer. Mira. Mira. Mira lo que dice que aunque esté... en ello. Mira si conté así todo lo hecho. Ahora, ahora lo que... Ya, así ya va a estar bien. Y luego lo que... Para el pelo. ¿Para qué? Para... De ese aceite que ponen así para que crezca bien el pelo y para que no se caiga y para que brille el pelo. Está bien si voy a arras, ¿no? No, ¿sabes? No, bueno. Solo que vivo con... ¿Por qué no es eso? No, ¿qué es eso? No, 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 no. No, él... Pero... ¿Qué es lo que te vas a poner a laborarlo? Vas a aprovechar tus abundantes. Te puedes poner a vender el aceite orgánico de abundante 100% puro. Eso es lo que te vas a hacer. Imagínate, para belleza, para untármelo, para crear cremas, para ponerle como un guillete extra a productos de belleza, productos de... No sé, lo que sea, lo que sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero es una puna maravillosa. Bueno, lo que contiene este frasquito es la cantidad de tres, del aceite de tres a dos. Y ahí está con capítulos. Así es. Que ya iba a tirar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos una calzuela que sea antiadherente. Yo hago un machacador de frijoles, que ya todo el mundo lo conocemos, ¿verdad? Y los usamos en aquí. Y si no, pues ya los... Los aguacates, no hay cantidad de aguacates. Es la que tú quieres, ¿verdad? Lo importante es que ya te madrones, o a veces hasta pasar lo que fue. Bueno, un temporizador, porque te tengo el tiempo salto que va a caer. Y luego, bueno, obviamente, vas a tener una forma de cómo filtrar y cómo sacar el aceite. Mira, tú vas a ver esta, es como una gaza, pero no es delgada, es gruesa. Lo que pasa es que ya la tengo noblada. Mira, aquí es delgada. Como la tengo noblada, pues vas a ver la gaza que está así. Es delgada. Pero no está demasiado, demasiado abierto su velocidad. Entonces, muy abierto y está muy resistente. Entonces, ya al doblarla, pues aquí ya puede ser fibra, los pedacitos de la fibra de la aguacate. Entonces, eso tú lo vas a hacer en el final. Entonces, de aquí, pues nada más comenzamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues sacarle, sacarle, le vamos a quitar el hueso al aguacate. Y te voy a decir qué hice y qué no hice. Nada más aquí, pues le quito, porque te cae así que se ve como un palito seco. Te voy a cambiar aquí. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en el pongo de la gaza o el agua. Mira. Nada más, como si le exprimiera, como si fuera un limón, le exprimo, le saco. La placa del aguacate. ¿Y acá de aquí? No, está en la casca. ¿Sabes por qué? Porque una vez lo hice y quedó jamás bocito. La placa del aguacate es utilizar mi dedo, limpiarlo con el dedo y procurar que nos falleca. Obviamente. Y si limpio la parte interna de la casca, la boca del dedo, pero si intallando, nada más recogiendo la carne, el agua caliente. Quiero que veas esto. Vas a decir, no, mira cómo me salió esa aguacate. Para sacar el aceite. Están perfectos. Porque si vamos a utilizar uno de aguacate bonito, pues entonces de qué sirve que te esté diciendo que el aguacate cuando ya se está pasando y en lugar de que lo tires, lo que dices, ¿verdad? Entonces no se diría de mal. Y hacemos lo mismo. Bueno, vamos a ver el tercero. ¿Cómo salió? Está un poco más. Ya lo tenemos listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a la estufa. Acompañe. Y a montar de abajo. Deja que no lo guía, para que observas todo con lo que te quieras. ¿No? Ahora, le prendo un fuego. Y para esto comienzo con la llama la más alta. Nada más para que, que aquí se realicen. Y voy a utilizar el trígolador de frijoles. Vamos a observar que lo primerito que hace, que el aguacate esperarse y adherirse en toda la superficie de la casuela. Eso debe ser del inicio. Y luego, de repente, cuando me cuento las partecitas pelunitas, abro y las saco. Muy bien. Ahora, vamos a, como no podamos esperar, que comience a crujir por el calor. Ya comenzó el crujir. ¿Ok? Si lo dejo con la palabra guarda, se pega. Entonces, lo que voy a hacer es dejarle el diálogo y bajito. O sea, es que... Es que ahí está, hay unas espinas que tienen la clase muy alta, porque entonces, el diálogo es bajito. Y si no, pues le caras con el diálogo, si es que comienzo la mano, pero es muy intensa. En mi caso, pues puede ser un patadino, que es muy importante. Entonces, alguien me lo cuente. No vamos a dejar que estar haciendo esto. Si usted diga, ya no queda pelado el diálogo. La voy a dar. Ahora, Lenny, vamos a usar el decorizador. Le vamos a poner 30 minutos. Es una próxima hora. Y ahí lo dejamos. Y manteniendo la temperatura mediana, la barra, la tierra. Más bien es que día, el diálogo es, va a empezar a explorar, señora. Entonces, vamos a estar haciendo lo mismo con el aclarador del diálogo. Podemos dejarlo un momento. Y luego continuamos. la cantidad de aceite que quieras para lo que vayas a necesitar. entonces es la cantidad que vas a usar en la boca. Eso tú no decides. Lo importante es que se pierda el principio y cómo va a ver para sacárselo. Uno, aquí no se le agrega nada. Nada. y así sucesivamente. Vamos a estar por 30 minutos en sal. Ahora, cuando veas el resultado final, si en tu estufa, con la plava de tu estufa y con tu cascuela te da el efecto antes de los 30 minutos para si te hace falta más, entonces sigue. ¿Ya me entendiste? Ahí va la cosa. Aquí ya llevamos 10 minutos. Y aquí llevo 15 minutos ya trabajando el agua cánida. Si quisiera yo darle velocidad, entonces lo aumento la temperatura, pero tengo que estar más al pendiente. Y moviendo más radio. Gracias. Bueno, me voy a bajar un poquito porque me parece algo agresivo. me voy a bajar. Ahora, quería mostrarte una variante que puedes hacer con un poco de riesgo. Lo más segurito es la manera que te estoy mostrando. Aquí ya llevamos 20 minutos. Y si lo notas, se están tornando oscuritos. Es un buen indicador, es una señal de que vamos bien. casi 25 minutos y es muy posible que no vayamos a necesitar la teoría o exacta. Lo importante es el efecto. Si les va agregando el color, toda la tibia los va agregando parejito el color. Entonces, eso es lo que se pretende. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Déjame explicar lo que yo te he ocurrido. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué me sorprendió a la hora de descubrir esto? ¿Qué fue? Bueno, esta es mi conclusión. de que la fibra a la hora de estarse cocinando, a la hora de estarse cocinando, lo que hizo fue fue como cogerse. Y al encogerse, aprieta y suelta el aceite. O sea, pues tú aquí no lo ves, el aceite suelta, se lo vamos a sacar nosotros. Pero la fibra ya se contrajo, se confrigió. Las opciones de velocidad de más a espíritu le dan más casi los 30 minutos. Almost done with the legs. Muy bien. Aquí hay una textura que es, si la observas, como que se desmorona. Ahí es el punto también. Si no da el color, pues da la textura. Si no da la textura, es el color. Si no son las dos cosas, perfecto. Muy bien. Apago. Ahora lo que voy a hacer es poner la gasola aquí cerca para mover la fibra a como da bien y la gasa doblada. Está como el encendido de la gasa. Voy a ver, a una salita. No. No. Super. Sí. Sí. Y ahora disfruta esto. ¿Lo miras? ¿Lo miras? ¿Lo miras? Miras el color verde. Agujo. Vamos a ir a la bebé. Vamos a ir a la bebé. Vamos a ir a la bebé. Así estaba yo. ¡Uh! Está caliente. Ya viste. ¿Se entiende? Vamos a ir a la bebé. Oye, oye, está caliente. Ya encuentras tu manera de hacer tus contiguetes para exprimir. Yo sí me puedo esperar un ratito más porque el aceite está ahí. Aunque es frío poquito, lo sigue soltando. Pero quise mostrarte el otro color. No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. We're done with the Spanosaurs and our bones and legs, but we're missing something. Not yet. And it is the spine. Based on... Eight spikes of the Spanosaurus's spine. Six... 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 La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. La espina es tan fácil que nos va a tomar un poco de minutos para terminar esto. Gracias. Just adding more finishing touches and we'll be good to go. Adding six straight lines. Just adding more finishing touches and we'll be good to go. 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 We'll be good to go.